Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente, estaremos mostrando primero un video de las aeronaves que serán enajenadas en este primer paquete de venta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gobierno de México. Gracias. 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 Vamos a mostrar un video. Gracias. 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 Bueno, este es el tema de hoy para informar…